En República Dominicana, otro ex de las Grandes Ligas se encuentra en medio de un escándalo. Y es que al deportista Juan Encarnación lo están acusando de haber cometido abuso sexual contra su propia hija. Laura de la Nuez se encuentra en la Fiscalía con lo último. Jessica Antonio, en este Palacio de Justicia Capitalino nuevamente se ha dilatado el proceso y es que la defensa pidió ver la entrevista que la Fiscalía le hiciera a la menor como parte del proceso. Juan Encarnación, de 45 años, está acusado de agredir sexualmente a su hija menor de edad. Estando ella acostada en su habitación, él penetró a la misma y le agredió sexualmente. El abogado de la menor, Cándido Simón, especificó que Encarnación tocó las partes íntimas de la niña de 11 años sin su consentimiento. Según el abogado, la madre le contó que su hija se despertó durante la agresión, pero siguió aparentando estar dormida y en cuanto pudo, le contó lo que había pasado en presencia de su papá. Juan lo sabe, porque ella se lo dijo a su mamá en presencia de él. Esa noche, hace unos tres meses, Juan Encarnación había pedido permiso a su exesposa para quedarse en la casa y pasar tiempo con su hija. La pareja lleva tres años separada y la mujer ya lo había denunciado por violencia de género durante su matrimonio. El Ministerio Público pide que Encarnación permanezca en prisión por un año para tenerlo custodiado mientras avanzan las investigaciones. La Fiscalía dijo que la niña fue entrevistada y confirmó la denuncia. Los abogados de la defensa aseguran que la menor malinterpretó las intenciones de su padre y dicen tener pruebas. Confiado en la justicia, confiado en que no ha hecho nada, confiado en que tenemos las pruebas, confiado en que no hay nada que lo incrimine, más que una tergiversación de una información manipulada de una niña adolescente dada la relación padre-madre. A pesar de la denuncia, muchas personas han defendido al expelotero, tanto a través de las redes sociales como en la Fiscalía. Juan, querido, la madre está contigo. Nosotros somos una familia intachable y vamos a mantener la frente en alto en todo momento. Y se hará justicia. La justicia saldrá a la luz. El expelotero permanecerá detenido en este Palacio de Justicia y no será hasta el próximo jueves que se determinará si irá o no a juicio. Ahora regreso con ustedes. Gracias, Laura. Y Juan Encarnación jugó para varios equipos de las Grandes Ligas durante 11 temporadas y ganó la Serie Mundial en el 2003 con los Miami Marlins y la del 2006 con los Cardenales de San Luis. Y fue justo al año siguiente, en 2007, cuando su carrera terminó abruptamente por haber recibido un pelotazo justo en el ojo. Y Juan Encarnación jugó para varios equipos de las Grandes Ligas durante 11 temporadas.